Sean todos bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano y me he contado para presentarles un nuevo tema del día de hoy, las migrañas. Y para hablar sobre esto, nos acompaña la doctora Francesca Piorito. Ella es neuróloga especializada además en dolores de cabeza. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Buenas saludos. Estoy muy bien. Gracias. ¿Y tú cómo te encuentras? Bien, doctora. Hay un tema que sin duda alguna genera muchas dudas e inquietudes. Y en realidad se refiere a los dolores de cabeza. Pero ¿cuándo puede ser un dolor de cabeza común? Quizás algo pasajero, a lo que no haya que prestarle mayor atención. ¿Y cuándo realmente se debe considerar que la persona pueda estar sufriendo de migraña o de alguna otra condición de mayor relevancia y que requiera la asistencia de un especialista? Pues una excelente pregunta. Porque primero que todo quiero enfatizar que la migraña es una condición médica, una condición neurológica y dolor de cabeza es uno de sus síntomas. Pero no es solamente un dolor de cabeza, sino un sinnúmero de síntomas que al llegar a unos criterios, pues se puede llegar a ese diagnóstico de migraña. Dolor de cabeza es un síntoma como tal y puede representar muchísimas cosas, ¿verdad? Puede ser secundario a un problema de la tiroides, las presiones descontroladas, puede ser un dolor tipo tensional, puede ser algo más alarmante. O sea, que es un síntoma de que algo está pasando. Cuando hablamos de migraña, es una condición médica como tal, en donde dolor de cabeza es una de sus manifestaciones. Yo creo que cuando uno debe acudir a un médico, es cuando o el dolor de cabeza está empezando a afectar su diario vivir, su calidad de vida, si el dolor no está mejorando, está aumentando en frecuencia, en severidad, si hay síntomas asociados, tanto le molesta la luz, el ruido, náusea, al igual que se siente que se tiene que recostar. Si siente, claro, otras cosas más preocupantes como debilidad en un lado del cuerpo, alguna asimetría facial, pues ya uno debe acudir a un médico. O sea, que yo creo que cuando ya se duele cabeza, persiste, está afectando la vida de una persona o tiene unos síntomas asociados, ahí es que uno debe ir a un médico para poder recibir una evaluación y un diagnóstico. El diagnóstico de migraña se relaciona más a mujeres o a hombres, y a partir de qué edad se puede diagnosticar o puede empezar a sufrir las personas de estos dolores de migraña. La migraña como tal es una condición que tiene un promedio, una edad productiva y reproductiva. El promedio es entre los 25 y 55 años de edad, de acuerdo a la estadística, pero puede ocurrir en cualquier edad, desde la niñez, que ha habido casos reportados de niños de 4 y 5 años quejándose ya, a edades, ¿verdad?, después de los 65 años también. Pero el promedio tiende a ser en las mujeres, es tres veces más común en las mujeres que en los hombres, y en las edades reproductivas y productivas. O sea, que cuando son niños o antes del periodo menstrual es igual en las féminas que en los varones, y a veces está un poquito más prevalente en los varones. Al tener el periodo menstrual empieza a haber un componente hormonal que impacta la migraña, que tiene que ver con el estrógeno, y ahí empieza a aumentar la prevalencia en las mujeres. Y ahí llega un pico que tiende a ser esos años 20 y algo, 30 y algo, 40 y algo. Pero, nuevamente, como enfatizo, sí se puede ver en cualquier edad. Las razones de esta condición, doctora, responden a patrones de comportamiento, alimentos. Hay personas que quizás asocian algunos alimentos con las migrañas, pero también puede ser hereditario. ¿Cuál es la realidad de las posibles causas de esta condición? Bueno, la migraña como tal, el 90% de los casos es hereditario, que hay alguien en la familia que puede padecerle la condición. Puede ser un padre, una madre, puede ser una abuela, un tío. De vez en cuando la persona no tiene ese historial, ya que antes el diagnóstico no era tan predominante como hoy, que hemos tenido mayor reconocimiento hacia la condición. Pero, definitivamente, esa persona tiende a nacer con una predisposición. Aún cuando no tiene historial familiar, pues quizás es el primero que le da. Entonces, lo que yo trato de explicarle a los pacientes y los que padecen de migraña versus los que no padecen es que una persona que padece de migraña tiene ese sistema sensorial del cerebro más sensible a estímulo externo. Por lo tanto, ciertas cosas como en la dieta, el estrés, la higiene de sueño y muchos otros factores desencadenantes pueden exacerbar la condición. Pero una persona que no tiene esa predisposición de migraña puede pasar estos estresores y no le va a dar la migraña porque no padece la condición. O sea que siempre me gusta enfatizar que una condición médica en donde hay un gran porciento que tiene un componente genético y hay unos factores externos que pueden exacerbarlo o empeorarlo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de que una persona realmente tenga esta condición, doctora? El diagnóstico de la migraña es uno clínico. Clínico significó a base del historial del paciente, que es lo más importante. Claro, un examen físico que tiende a estar normal y descartando si hay alguna preocupación, algún factor médico secundario. Por ejemplo, una neuroimagen del cerebro, laboratorio, verificar la tiroides, que no estén anémicos, verificar las presiones sanguíneas, descartar que no sea secundario algún medicamento, que no sea secundario apnea al sueño, etcétera. O sea que uno hace una evaluación completa en donde uno a veces hay algún factor externo, descarta eso y después con unos criterios que se llegaron de acuerdo a una clasificación internacional de dolores de cabeza, uno puede llegar a ese diagnóstico y darle el diagnóstico oficial al paciente. En cuanto a los tratamientos, doctora, ¿cuáles son los posibles tratamientos para las personas que sufren de migraña? Pues lo más importante, como mencioné, es tener el diagnóstico. Entonces la migraña se clasifica en migraña con aura o sin aura. Aura es un aviso. Hay personas que le puede dar luces, sensaciones temporeras en la cara, en el brazo. Y eso ocurre con un 30%. Y después si es episodica o crónica. Cuando es episodica, puede ser de baja frecuencia, que es de 1 a 7 ataques al mes. Y puede ser episodica de alta frecuencia, que es 8 a 14 días de dolor de cabeza al mes. O crónica, que es 15 o más días de dolor de cabeza. De acuerdo a la frecuencia, la severidad de estos ataques y la incapacidad, uno va determinando el tratamiento. Lo primero que uno quiere hacer es identificar si hay un factor desencadenante. Si no está durmiendo bien, si hay algún alimento contribuyendo, algún estresor, algún medicamento. Y eso es lo primero que uno quiere hacer. Lo segundo es cuidar en cuanto al estilo de vida, ejercicio, descanso, manejo de estrés, una alimentación apropiada. Pero hay pacientes que aún haciendo todo eso, o porque no pueden siempre, ¿verdad? De acuerdo a su estilo de vida, requieren tratamiento farmacológico. Eso se divide entre agudo y preventivo. El agudo es que yo tomo cuando yo tengo el ataque. Todo paciente con migraña en algún momento necesita algo agudo para que cuando a mí me dé el dolor, yo lo pare al momento, reduzca la duración y pueda regresar a mi normalidad lo más rápido posible. Pero si ya yo estoy teniendo una frecuencia en particular de ataques que en la Academia de Neurología y de Cephalia Americana establecen como cuatro ataques moderados al mes o más, o tres incapacitantes, pues ya yo debo recomendar también el segundo grupo de tratamientos, que es el preventivo. El preventivo es para a largo plazo reducir que ocurran estos ataques, o sea que reducir la frecuencia, la severidad, duración de los ataques y la incapacidad asociado a ello. Doctora, usted acaba de mencionar un punto muy importante, ¿no? Y es cómo esta condición puede discapacitar a una persona. ¿Es eso posible? Y en el caso de que así sea, debe estar acompañado, además, el neurólogo de un equipo multidisciplinario que ayude a la persona a entender esa realidad de esa condición, que además puede cambiar totalmente su estilo de vida. Sí, 100%, y yo creo que es algo que hay una escasez en todos lados, en particular mi experiencia aquí en Puerto Rico es que necesitamos más recursos que puedan reconocer la migraña como una condición neurológica, que es algo orgánico, y que sí puede ser incapacitante. De hecho, se ha encontrado, de acuerdo a estadísticas, que ha sido clasificado como la segunda condición a nivel mundial de años vividos con incapacidad. Y es importante crear una conciencia de esta condición, quitar el estigma y educar a la población, no solamente los que padecen de ello, pero los que no padecen de ello, pero quizás viven con alguien o conocen a alguien que padece la condición. Lo más importante que yo siempre enfatizo en mis pacientes es que en los últimos años han seguido saliendo tantos tratamientos nuevos, tanto agudos como preventivos, que eso se tiene que individualizar de paciente en paciente, cuál es el mejor para ellos y ver cuál es el mejor que les funciona. Pero ha mejorado muchísimo con estos tratamientos la calidad de vida. Sin embargo, todavía no hay una cura como tal. O sea, que la persona tiene que entender que la migraña en sí es una condición que es parte de uno, que puede fluctuar a través de la vida, que uno trate de controlarlo lo más posible, pero que definitivamente un equipo multidisciplinario es necesario, en particular en los pacientes que quizás tienen migraña de alta frecuencia o migraña crónica, que ya la incapacidad se ve que es mayor y pues necesitan ayuda a bregar con esa ansiedad y depresión que es comórbida con la migraña. O sea, que yo quiero enfatizar que no solamente una persona que tiene ansiedad y depresión se puede exacerbar la migraña porque es un estresor, ¿verdad?, para ese cerebro, sino que la migraña en sí está acompañada de esos síntomas por unos cambios que ocurren en el cerebro. O sea, que totalmente de acuerdo contigo en que hace falta un equipo multidisciplinario a trabajar con todos estos componentes esenciales que se pueden ver afectados en la vida de una persona que padece la condición. ¿Qué ocurre cuando hay una persona que ve afectada su vida por estos dolores de cabeza y decide dejar que el tiempo transcurra sin asistir y buscar, procurar la ayuda, la asistencia y la guía de una especialista, doctora? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Cómo se podría ver afectada la salud de una persona que sufre estos episodios de migraña y que se niega a vivir quizás con ese tratamiento porque sabemos, como usted bien dice, es una condición con la que se pretende vivir, pero que al mismo tiempo puede llegar a incapacitar a una persona? Sí, completamente de acuerdo. Pues un factor de riesgo para llegar a un estadio episodico hasta de baja frecuencia en donde una persona puede tener un ataque al mes, un ataque cada varios meses y no da que está habiendo un aumento, es que esa condición progrese a un estado crónico. No necesariamente ese estado crónico es permanente, pero si hay un aumento en los dolores de varios días a la semana a posiblemente diario, pues definitivamente hay una incapacidad mucho mayor asociada a la condición y ahí definitivamente la vida de la persona se puede ver afectado. Por eso tener el diagnóstico apropiado y los tratamientos apropiados es esencial para evitar que esa condición vaya empeorando en ese grupo de pacientes. Y no es que le va a pasar a todo el mundo, pero yo creo que todo el mundo merece tener su diagnóstico y los tratamientos correctos para evitar que eso ocurra. Y si ya eso ocurrió, sacar a ese paciente de ese estado crónico incapacitante. Menciono en un ejemplo que he tenido pacientes que han vivido 20, 30 años con dolor crónico diario de cabeza, en donde no han estado en los tratamientos correctos, no sabían que podían mejorar. Y hoy día viven con dolor mínimo que pueden controlar, o sea que sí es posible. Doctora, quiero hacer un llamado en especial, ¿no? Y usted que es especialista nos podrá documentar acerca de este tema. Y son los familiares, los acompañantes, los padres, bien lo dicen. Es una condición que puede empezar a manifestarse quizás de los 25 años en adelante, pero sin embargo hay niños que pueden presentar estos episodios. ¿Por qué es importante que las personas que estén cerca de alguien que sufra de la condición de migraña estén al tanto y además decidan acompañar a este familiar o quizás motivarlo a un especialista y una vez que sea diagnosticado, si así llegara a ocurrir, ¿cómo debe ser ese proceso de acompañamiento cuando se sabe que en esos ataques o en esos periodos en los que la persona tenga activa la migraña, pues puede llegar a ser incapacitante? Esa es una excelente pregunta. Y la realidad es que yo creo que es igual de importante que el paciente esté educado a sus seres queridos alrededor porque ellos necesitan ese apoyo. Porque el paciente que padece la condición no la quiere tener, quiere ser funcional, quiere estar ahí para su familia, quieren trabajar y a veces se sienten atrapados por esta condición que es invisible, porque ante la sociedad se ven físicamente normal en muchos casos, sin embargo por dentro están enfermos, se sienten mal. Y muchas veces podemos ver y se han encontrado que, de acuerdo a los estudios, las personas que tienen apoyo social tienden a tener un peor prognóstico. Siempre cuando yo le pregunto a mis pacientes, le pregunto si tienen hijos, y que estén pendientes si su hijo se queja, porque a veces piensan que es que quizás está copiándose del comportamiento de uno de sus papás cuando realmente el niño se está quejando porque padece la condición. Y al poder identificar esa condición desde temprano, al tener ese apoyo familiar y social, pues el prognóstico de la persona es mejor porque uno se acompaña con menos ansiedad asociado al ataque. Eso es algo bien importante que yo recientemente he estado hablando, tengo una página Instagram que he tratado de poner un punto educativo de la ansiedad anticipatoria, que es que la persona tiene miedo de tener el ataque, evita ciertas actividades, tiene miedo de fallarle a sus seres, y al tener el apoyo que lo he podido ver con mis pacientes, definitivamente ese proceso se hace un poco más fácil. O sea que a mí me gusta, en particular ahora con la pandemia, que está aumentando este proceso de vacunación, nuevamente reintegrandonos poco a poco a la normalidad, que el familiar venga con el paciente para educar a su pareja, a su familiar, a su hijo, padre, para que comprendan la condición y los apoyen. Muchísimas gracias, doctora, por responder a todas nuestras preguntas. Sí, a la orden y muy buena todísima esa pregunta. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública. Conversamos con la doctora Francesca Fiorito. Ella es neuróloga y además especialista en dolores de cabeza. A todos ustedes los invito a que sigan conectados con la programación de la revista de Medicina y Salud Pública. Recuerda visitarnos www.msprevista.com. Síganos en Instagram como arroba revista MSP y también en Facebook como revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseth Arellano y será hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!